Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Oliver Victoria, director de cine. Estoy aquí en la Fundación Pedro Meyer, donde me invitaron a dar un taller de cine que se llama El Cine de lo Real. Por supuesto está enfocado en el cine documental. Muy pensado para todas aquellas personas que tienen alguna idea en su cabeza y no saben o no encuentran la forma de ordenarlo y terminar en una pequeña película. Que es el objetivo principal de este taller. Es un taller muy filosófico, muy de pensar la imagen, de reflexionar lo que hacemos y al mismo tiempo saber también por qué hacemos cine. Es un taller que busca la verdad. Son los lunes y miércoles de 6 a 9 de la noche, el 16 de marzo al 8 de abril. Y bueno, los espero acá. Espero que puedan. Nos vemos.